... por que quieres doblar mis recas? estoy bien lindo wey estoy bien lindo cantado vamos me va a pegar me va a pegar me va a pegar 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 ¡Atenle yo! ¡No se nos anima! ¡Atenle yo! ¡Atenle yo! ¡Chorilúca, güey, chorilúca! ¡Tro jugué, enferllo! ¡Atenle yo! ¡Atenle yo! ¡Equen yo, a por atrás! ¡Atenle yo! ¡Atenle yo! Fájate porque el álvaro se tira con la cara que tiene. ¡Arribos! Pone la cara ya de maldito wey... ¡Vamos hermano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Salna la cara que está bien, Álvaro! ¡No, venga! ¡No, venga! ¡No, venga! ¡Vamos hermano! ¡Vamos hermano! Tifó people Tifó people ¡Listo! 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 ¡No te cerraron! ¡La poncia! ¡Ya te canto! ¡Listo! 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 ¡Gracias!